con el juego Tabletop Simulator, una aplicación que está a la venta en Steam que te permite emular varios juegos de mesa o de rol de los típicos que estás sentado con tus amigos comiéndote unos doritos y tomándote unos refrescos y lanzando dados y pasándote lo grande. La aplicación la podéis encontrar en Steam, se llama Tabletop Simulator Tiene un precio de 19,99 aunque en vuestras páginas de confianza no voy a publicitar ninguna, ya las conocéis, podéis comprar una case y nada, luego os saldrá mucho más barato. Tened cuidado en qué página escogemos, si el formato de la clave es para nuestra región, si es global, europea, es para España... un poquito más, si estáis de ello no voy a andar mucho en el texto. Aquí como veis pues nada, en el vídeo presentación del Tabletop, pues nada, un poco gracioso, te ponen varios juegos y como emulan, un poquito en plan para que veamos cómo es la mecánica y con un toque gracioso. Nada, para no dar mucha vuelta al Tabletop, una vez tenéis el juego, vais a vuestra biblioteca y hay varias opciones. Vamos a la workshop y aquí es donde podremos encontrar las emulaciones de los juegos que queramos buscar. Hay 61.160 módulos, no todos son juegos completos, hay algunos que están abandonados o medio hacer, otros son de figuras, de modelos y demás, pero hay una gran amplia variedad totalmente funcional. Hay muchos de ellos que están scripteados, lo que quiere decir que tienen pues las mecánicas hechas automáticas, colocación de cartas, curas y demás. No lo que es el juego en sí, no es como si fuéramos a jugar al XCOM y ponernos ahí a jugar y darle unos botoncitos y que los muñecos se muevan solos. Así que es cierto que hay tiradas automatizadas de dados y demás, como veremos ahora en el vídeo, pero por lo general hay varias versiones, algunas como digo, scripteadas y otras no, para que sea totalmente la emulación al gusto de cada uno. Nada, luego vamos a necesitar para jugar al Imperial Assault, en este caso, el módulo que necesitamos para jugar. Aquí tenéis un buscador, ¿no? Pondríais Imperial Assault, comprobar que esté bien escrito, yo soy el primero que siempre doblo alguna letra. 3D es el que vamos a buscar. Hay un mod que está totalmente operativo, como veis hay más de Imperial Assault, para modos caramuzas, o para la aplicación de Steam, el app del móvil, la de Legends of the Alliance, que más adelante haré un vídeo de cómo juega con ello. En este caso vamos a utilizar este módulo, ¿no? Nada, está muy bien mecanizado y completo para jugar al modo acompañar. Nada, tendríamos que suscribirnos aquí al apartado del módulo y una vez te suscribes, automáticamente lo tienes en tu... En tu librería de demos para el juego, ¿no? Esto es la pantalla inicial. Aquí, bueno, no voy a entrar en temas de T-Beltor Simulator. Si hace falta ya haré vídeo aparte del T-Beltor Simulator, aunque hay varias vídeo guías ya colgadas en internet, por lo tanto creo que no creo que sea muy necesario. Venimos aquí a crear, tenemos varias opciones, Single Player, Multi Player y Hot Set, que sería para jugar varias personas en el mismo ordenador, aunque en realidad con el Single Player puedes jugar varias personas. Nada, vienes aquí a la Workshop, tendríamos que buscar el módulo en cuestión, sería la Salt, le vamos a hacer un T-Beltor Simulator y empieza a cargar todo lo que es el contenido. Nada, para empezar a jugar a este juego necesitamos preparar lo que es la partida. Nada, hay varias guías de cómo se juega al juego, qué necesitas para construir las cartas y demás. Yo aquí no voy a ahondar demasiado en esos temas, simplemente voy a explicar cómo es la companion app y cómo jugar al juego y ya sabéis jugar. Yo no soy asiduo a este tipo de juegos, de hecho el T-Beltor hace como cosa de 10 días que lo tengo y he estado investigando en mis ratitos libres y he llegado hasta el punto de llegar a saber jugar una partida de un juego que desconocía y mediante unas herramientas que hacen de máster o en este caso de emperador automático, el bando imperial, pues podemos jugar una campaña. Hay un par de formas para mecanizar esto. Antiguamente había un usuario Redjack que creó una baraja con unas cartas de IA y una serie de cartas que permitían poder jugar al juego con una inteligencia artificial que hiciera de máster o no. Actualmente hay un programa que es el que mostraré ahora más adelante que hace esta función y además aquí en el setup del Imperial Asaul 3D pues nada, tenemos una serie de pasos que tendríamos que escoger y nos lo viene aquí. Pick roles, Imperial Player, 1 o 4 Rebel Players. Nada, como veis aquí tenemos los 21 héroes de todas las expansiones y packs que salieron después del juego base. Los primeros héroes serían estos primeros seis que aquí está Díaz Lapasil que está tapada por el setup de la aplicación que en cuanto terminemos se quita. Entre las mecánicas si das a Alt se estira la tarjeta al frente de la pantalla y podéis ver. En el caso de Diana Pasil que estaría debajo pues dais a Alt y veis las habilidades que tienen. Nada, voy a cargar una partida pregrabada que tengo ya todo dispuesto para jugar y como podéis ver pues nada, pasos, el Rebel Player Pick héroes, las dejáis pues en la zona correspondiente, está muy bien mecanizado, mira vamos a coger un héroe cualquiera para que veáis una persona, lo ponéis en el color que hayáis elegido, dejáis la tarjetita en su respectivo sitio y como veis aquí en medio del nombre sale el nombre del personaje y un puntito así rojo que se ve, esto es el scripteo del propio programa, ¿vale? TAS, ah vale, tenemos que escoger un color porque ahora estamos en modo espectáculo que sería el gris, negro sería para el máster y estos tres colores para los otros. Nada, una vez hemos escogido el color de jugador rebelde pues damos aquí al botón que os estaba indicando y ya sale pues en este caso Jin más chula que un 8, ahí agachada con su plaster y sus cartitas de mazo personal, ¿no? Bueno pues la primera carta que habría que sacar aquí con un clic derecho buscar es la carta del arma que no requiere ningún punto de experiencia y tienes y te la colocas aquí con un volteo bien dándole a la rueda central del ratón o con un clic derecho o flip la carta volteada, ¿vale? Nada, una vez eso ya hemos preparado la baraja de cartas de misión que hay varios vídeos colgados por YouTube y si hace falta yo haré un vídeo de cómo se hace toda la mecánica de preparación de hecho en mi propio canal tengo una lista de reproducción con todos los vídeos que he ido siguiendo yo para aprender a jugar al juego y que es cierto que bueno me queda jugar porque para aprender a jugar no hay nada más que jugar para pues eso al aplicar correctamente las reglas mecánicas y demás vamos con el siguiente paso voy a cargar la partida que decía que tenía pregrabada pues ya con todo preparado, ¿vale? ya veréis cómo cambia el setup ya está la misión primera misión que se cuela se empieza a Aftermath el juego nada es muy fácil lo mismo que hemos preparado la misión para jugar el personaje para jugar dándole al botoncito buscamos en la baraja de misiones la ponemos aquí cogemos una la ponemos aquí y como veis sale un botoncito rojo en este caso ya está desplegado el mapa y nada según aprietas el botoncito sale todo lo que es el mapa sin los personajes la preparación de las tropas y tal bueno pues necesitáis la la guía de campaña en este caso del core game si vais a empezar por el core game o de las expansiones nada en la bahía del bucanero y varios sitios de internet a base de buscar podréis encontrar la mayoría de los libros en castellano al menos lo que es la parte de la explicación de las reglas vale lo que son luego ya el tema de misiones hay algunas que las podréis encontrar en castellano en este caso secuelas y que lo he encontrado no voy a hacer links de descarga porque a mí no me patrocina nadie simplemente intento ayudar al que viene detrás de mí para aprender a jugar y y bueno ya les digo que la mitad del contenido está colgado pues pues por ahí y en sitios de descarga de documentos la mayoría de las reglas están en castellano y lo que os dije pues las misiones algunas expansiones no las encontraréis yo no las he encontrado en castellano pero sí que están todos los libros en inglés de todas maneras todos los manuales están en otras aplicaciones de hemos del imperial asaut este no los tiene pero todos están en inglés de hecho yo tengo aquí en un apartado todos los manuales a ver qué nada como podéis ver bueno algunos están abiertos tendría que sacarlos y saldría la portada vale pero están todos los libros en otra aplicación con todas las misiones de campaña vale nada si no se apañeis mucho con inglés pues nada tendréis que tirar del traductor aunque bueno lo que es la campaña en sí tampoco es que ponga un contenido demasiado extenso no es como las reglas que sí que está bien encontrarlas en castellano nada para no dar mucha más vuelta al tema voy a seguir un poquito hacia adelante con lo que necesitamos para jugar la campaña aparte del tabletop en la aplicación de imperial asaut 3d el módulo para ejecutar aquí en el top los manuales de de la campaña acaso para ver la misión secuelas que sería la primera héroes y luego en la página de o aragain geek tendríais que buscar el imperial commander un oficial compañero app para solo o cooperativo play y os explica la descripción es una es un compañero que permite hacer de emperador automático con todas las misiones de campaña de todas las expansiones y con el punto de que ha sido traducida al castellano y está en totalmente castellano así que bueno tampoco es que sea totalmente necesario que tengáis todo el material en castellano como os dije porque desarrollo de la misión tal pues también lo explica la app como veremos ahora una vez la tenéis descargada que tiene versiones para windows a un dirío android mac o linux yo tengo la de windows porque aquí con el pc y parece una chocada tener andar con el móvil y que es cierto que por ejemplo la del giro pues el vídeo que hice antes no tienen versión windows y primero le instalen en el móvil aunque bueno luego con emulador el blue stacks programa que emula android en pc pues la instalé en el pc y la tengo aquí en el pc entre los recintos los recintos instalados una vez tenemos instalado el imperial commander aquí arriba primero sale inglés que no me había dado cuenta y yo empecé a jugar con la aplicación en inglés hasta que estás aquí y te sale un desplegable de todos los idiomas que tiene lo cual es muy bueno para nosotros nada a la hora de elegir pues bueno aquí en colecciones si ponéis en verde es que tenéis las todas estas expansión las que no tengáis o no queréis jugar pues las ponéis en azul y no contarían para nada una nueva partida aquí vendríais a escoger la carta de misión que vayáis a escoger por una amenaza estaríamos con la de secuelas escogemos la misión y nada aquí como podéis ver ya te pone victoria con la destrucción de la estrella de la muerte la rebelión ha dado esperanza a una galaxia que vive atemorizada tras perder su arma definitiva el imperio se esfuerza por recuperarse ante esta aplastante derrota y te explica por la info de la misión aquí vamos info de la misión objetivo reposición y reposicionamiento mover adyacente a una terminal pre rebelde cuando todos los terminales están destruidos victoria imperial al final de la ronda 6 o todos los sirves están heridos que esto es lo que pone la guía en pdf en castellano vale es un aliciente muy muy sí que es cierto que necesitáis el pdf para ver dónde se posicionan las tropas aunque no todas las tropas que se van a desplegar en la partida salen pero si las inician vamos varios puntos de refuerzo y tal bueno eso las guías de aprender a jugar que podéis nada van más cosas de la app de imperial commander que es lo que o sea tienen varios manuales están en inglés si ponéis en los subtítulos generados automáticamente en castellano la traducción es bastante correcta que no utiliza demasiado tecnicismo ni habla muy rápido se puede entender además la mecánica no es muy nada como hemos escogido esa carta ya tenemos varios personajes que son los que nos pide la propia con otro peli oficial imperial y el ruido de sonda son los primeros grupos y aquí tenemos que bueno esto es para los mazos de refuerzo y grupos abiertos en esta misión no hay mercenarios y deberíamos quitar para poder mercenarios para que dificultad atractiva es una propiedad de la aplicación que hace pues cuantos más grupos imperiales de rebates mayor énfasis podrá en el imperio para intentar detenerte pero mejor serán las recompensas esto es la automatización de la campaña en la versión imperial lo cual es antes de digo que era bomba por lo menos para mí nada grupos iniciales grupos de reserva con los que pone la propia misión esto ya está preparado villanos pues nada si ya has ido jugando y tienes pues a Darth Vader tendrías aquí vivías pero tiene que ser jugando y que lo hayas ganado no no te da opción a elegir héroes si no has jugado la campaña y no no te los has ganado y grupos excluidos pues son los que no saldrían en en los grupos de refuerzo esto tengo que estudiar un poquito más de hecho estoy en mis inicios para que sólo sean los grupos que pone el reglamento claro si te empiezan a poner figuras más grandes y otras que no están pues aquí en los grupos de despliegue pues claro un poquito más complicado llegar a hacer la misión aunque bueno es un aliciente para rejugar tus partidas y poder sacarle un punto más al juego de hecho la propia aplicación tiene tres modos de dificultad soldado, comando, recluta soldado es normal comando es difícil y recluta sería fácil de hecho en la versión inglés está easy, hard y normal nada, selección de héroe los 21 héroes ya que hemos escogido todas las expansiones que tenemos el previo y vienes aquí y eliges los que más te gusten yo estoy empezando a jugar y estoy empezando a jugar con los del core de mano pues para ir conociendo el juego y para ir jugando todos los personajes tengo pensado ir probando los dados, hacer varias campañas y pasármelo en grande con esta herramienta de tabletop pues nada, empezaría escogiendo el orden que empiezas es el orden que te sale del lugo de Spinner el primero el Wookie, Kogoyin nada, luego la Jedi y termino con Fenn vale le damos a volver y aquí tendríamos para escoger un aliado cualquiera de los que estuviéramos disponibles para jugar la misión en este caso no no tenemos ninguno no tenemos ninguno pues nada que empiezan eh cuesta amenaza si esto es para que el jugador imperial le cueste amenaza lanzar las tropas de refuerzo vale lo cual es bastante importante sobre todo en las primeras partidas cuando no es un jugador experimentado porque si no, pues lo que te digo, te va a estar lanzando figuras al azar y sin coste y se te va a hacer un poco la partida cuesta arriba eh, nada, tiene dos opciones una es grabar y otra cargar tu este templante que tienes para esta partida lo puedes guardar y luego salir una partida, vienes aquí este es el de guardar y este es el de cargar por cargar ok y todo lo que habías elegido antes pues eh luego le darías a continuar yo en este caso voy a continuar mi propia partida porque ya lo tengo preparado y sería lo mismo que dar es el inicio de la partida nada, aquí dentro de la aplicación pues nada tienes los las fases de activación esta es que está activado esto es que ha terminado y que pasaría el turno bueno, en este caso de mi imperio porque yo estoy jugando uno y uno en el caso de que fuera el Stormtropper el que se activara pues se activan los tres de ese color, vale eh nada para cambiar el color de los grupos y que no sean todos el gris eh vienes aquí y irá de los colores estos puntos verdes en el caso del lado del imperio si le das la figura muere vale eh en el caso de 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 los jugadores rebeldes es lo mismo que pasa el jugador de rebelde tiene estado wounded como todos sabéis eh que das la vuelta a la tarjeta de héroe y tiene un unas habilidades más limitadas y algo menos de vida y eh nada eh una vez hecho esto pues bueno vendrías al juego y harías tu primera tirada cada eh sería pues con garcan que sería el que iniciaría eh la primera ronda de misiones aquí como veis en el desplegable tengo los héroes con subidita y dos opciones ataque y defensa ataque y defensa tanto en el lado imperial como en el lado de los jardines eh eh garcan tienes bueno no voy a entrar en las reglas de cómo se juega el imperial sault si hace falta haré un vídeo explicativo aunque hay varios ya os dije en mi canal eh tenéis varias una lista de reproducción con todo lo que he utilizado yo para ir aprendiendo lo primero sería pues eh tienes dos acciones o sea tienes varias acciones dentro de tu primera ronda moverte atacar interactuar descansar eh te olvidar ah si usar eh tus habilidades vienen reflejadas en la carta de personaje el walkie puede hacer una carga gastando dos de tensión eh por lo que puede moverse y atacar contando como solo una acción después de haberse movido y atacar podría hacer cualquiera de las demás eh o no eso es a libre de elección podría terminar el turno y pasar al siguiente sería el jugador pues nada eh bueno antes de nada hay que desplegar las figuras como dice la guía eh si no me equivoco estaba aquí eh nuestro trope delante otro trope más adelante el último trope aquí y el oficial imperial está aquí dirigiendo el cotarro vale y nada voy a hacer la primera tirada de de los rebeldes y del imperio para que veáis como si hemos ahogado eh Garkan al ser el primero pues bueno lo primero haría una carga para no perder el movimiento y poder atacar dos veces que hay muchas figuras en el juego y y es una manera de ir barriendo o limpiando si tienes la suerte de hacer una buena tirada hago una carga muevo uno puedes mover en las ocho direcciones de la casilla aquí no hay restricciones de movimiento y mueves tantas como ponga tu tarjeta mueve cuatro he movido uno dos tres y cuatro al igual que puedo mover en las ocho direcciones puedo atacar en diagonal en este caso quiero intentar destruir el probe droid desde que de que se active de que tenga su activación como puedo llegar a hacer esto pues nada nada venimos al panel de Garkan y damos ataque y en el probe droid damos defensa aquí veis la torre de comunicaciones imperial que es donde salen los dados ya automáticamente te pone la el resuelve de de las operas hay varias estados que puedes poner colgando la ficha encima del personaje estuneado vienes y aquí igual que se pone el rojo sueltas la ficha y te dice que el personaje esté estuneado hay otras que tenéis que hacerlas vosotros por ejemplo en este caso yo no tengo ningún incremento en el caso de que tuviera un dos incrementos pues podría venir a la carta de de Garka que no saque el arma venir, poner mi cartita hacer un flip y mirar cuáles son los incrementos uno sería penetración y otro daño en el caso pues de que tuviera uno pues podría hacer más penetración aplicar las reglas y y creo que si tengo penetración creo que un más uno de penetración suprime uno de de defensa y aplicarías uno más de daño si tuvieras dos pues podrías aplicar el siguiente que es un daño entonces pues estarías bloqueándole dos de defensa y si no me confundo en las reglas porque ya os digo que ahí estoy pecando un poquito de de no inexperto pero bueno por una persona que ha empezado de cero hace cuatro días creo que voy bien en camino y nada aplicamos uno de daño lear dice lear dice venimos a la carta del proveedroid y porque las propias cartas quitándolos esto en un tropper que tienes que clicar en en el panel y ir quitando de uno en uno puedes darle y van bajando su vida hemos hecho uno de daño y vendríamos a atacar vale otra vez con dark arrepentimos la jugada ataque bueno he ido a la carta en vez de venir a la costumbre de los primeros días que estuve jugando así hasta que descubrí que que esto también tiraba los dados nada el cabrón se ha defendido lo único que tengo un incremento penetración bloquearía uno de de su defensa por lo tanto uno de daño he peleado no ha sido de hecho han sido dos tiradas muy malas porque se ha defendido bien y no ha hecho mucho daño y no he conseguido mi objetivo que era reventarlo antes de que se activo tocará pues venir con otra figura y intentar ganarlo volvemos a la aplicación del imperial commander el turno de activación de la arca ha terminado ahora activar grupo enemigo le damos al simbolito de el imperial pum pum testaferro el comienzo de esta activación cada figura del bando imperial a tres casillas o menos de la figura descarta un estado perjudicial con una de esas figuras que no hubiera descartado un estado recupera dos de daño ahí orden ejecutivo imperial nada como ves está todo bien explicado ya te dice habilidades ignoradas orden y agazaparse es la primera misión no es oficial de élite no cumple las características y ya te lo indica la propia carta vale tenéis pues lo mismo que la carta de que hemos estado mirando del arma y de tal del héroe lo tenéis aquí indicado los estados del oficial imperial porque si sacaréis algún aumento pues vendréis a aplicar estos estados en el orden ¿no? el primero, el segundo, el tercero el segundo hayáis sacado incremento nada la primera orden no podemos porque no nos lo indica la carta que no es tan activa que una figura no ha usado orden mueve tres para atacar a día a la pasita llegamos al juego como creo que podemos mover tres uno vale aquí yo me encuentro una duda eh dicen que eh pasar por encima de jugada o sea jugada jugadores tanto de un cuando como del otro cuesta dos movimientos ¿vale? o sea que eh vamos a tener esto limitado uno, dos estos terrenos azules también costarían dos tendría que mover cuatro para moverme aquí o aquí haciendo esta línea y uno, dos, tres cuatro para moverme aquí y quedé sin estar vamos no podemos aplicar esa orden eh y la primera no vale mueve uno para atacar a día en la pasita tampoco la mueve tres tres para confrontar a la otra figura del band imperial con más puntos de salud restantes a ver, ¿no? confrontar otra figura no sé si está bien traducido sería imagino que será a ver si esta figura no está yacente a otra figura del band imperial mueve cuatro para reposicionar a cinco veis aquí es donde peco un poco con el tema de implicación de las normas tengo todos los manuales, estoy leyéndolos mueve tres para confrontar a otra figura del band imperial con más puntos de salud restantes imagino que sea colocarse porque no va a atacar a otra figura de su propio bando bueno pues mueve tres estamos un poquito con la tesitura, ¿no? bueno, podemos mover tres, sí hacer uno, dos o sea uno, dos y tres y quedarnos aquí subo el almenduco vale, vamos a hacerlo así uno, dos y tres y quedamos aquí agazaparse sería la otra habilidad que no podemos usar porque eh ya nos lo indica la carta que no no puede ah eh esta orden ha sido un poquito rara de aplicar porque no hemos podido atacar y aquí solo nos pone que tres para confrontar a la otra figura del band imperial con más puntos de salud restante con tanto las otras figuras son aquí está al lado de nuestro dropper y del proveedor que hemos podido hacer y las dos tienen tres de vida así que sería cualquiera de las dos eh, nada, una vez terminado el turno de el jugador imperial pues nada cerraríamos la ventana y vendríamos al siguiente bueno, en el caso de que hayáis cerrado la ventana y que no no os haya no hayáis terminado de cumplir las órdenes o tal si das a la flechita naranja te sale la misma orden que 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 has utilizado en ese momento vale nada y como veis se pone en gris el jugador está en en gris de que ya ha utilizado su venimos con y bueno vamos a atacar directamente eh tenemos campo de visión hay que trazar dos líneas desde las dos esquinas del cuadrado irías a trazar una ahí y otra aquí con lo que tienes campo de visión si estuviera aquí detrás no tendrías campo de visión tendrías que moverte porque aquí hay una pared estos espacios en negro son las paredes vale pues nada vendrías a a la vida de Jin haces un ataque y una defensa nada daño nada dos incrementos vendrías al arma de Jin y a opo y y Vienes al Vintage Blaster y el primer incremento es uno en daño y en el siguiente es un estado que no nos haría demasiado, pues le pondríamos a hacer un punto de daño a uno de los Stortropper. Como os indiqué, las cartas tienen para quitar vida menos los Stortropper, que debe ser un grupo y no está bien escritado. De todas maneras, vienes aquí, fijes el Stortropper que es, y le quitas un punto de. Y nada, con esto puedes empezar a desarrollar, pues, toda la campaña. Vas pasando los turnos de cada uno, te vendrá dando las órdenes y al final de la campaña vienes, das la fama rebelde y recompensas, que da, pues, lo que has ganado en esta partida. Y nada, espero ir haciendo más vídeos y una vez aprenda yo también un poquito mejor a jugar, pues, ayudar a cualquiera que venga detrás a realizar el mismo acometido que yo. Y nada chicos, nos vemos por el borde exterior. Un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!